Las esperanzas de encontrar al submarino Ara San Juan y a sus 44 tripulantes con vida se han desvanecido con el pasar de los días, ya que la principal preocupación es que tiene un suministro de oxígeno para siete días, mismos que tiene perdido. El operativo de búsqueda del submarino detectó en la noche del martes 21 de noviembre una señal en el Atlántico Sur, que podría ser del sumergible, pero fuentes de la Armada y del Ministerio de Defensa aclararon que la información aún no ha sido confirmada. En su último contacto con su base naval el miércoles pasado, el submarino había informado sobre una avería en las baterías sin alertas previo a su última comunicación el miércoles 15 de noviembre, cuando navegaba por el Golfo San Jorge, a 450 kilómetros de la costa argentina. El Ara San Juan mide 65 metros de eslora y siete metros de diámetro. Cuenta con una tripulación de 43 hombres y una mujer. La primera submarinista de Argentina y América Latina, Notimex.